El pasado 25 de febrero de 2018 ocurrió un fuerte evento sísmico en la región de Nueva Guinea, en Papúa, Nueva Guinea. El evento de una magnitud de 7.5 en la escala simbológica de momento se dejó percibir en gran parte del territorio, provocando intensidades tan altas como 7 a 8 mercalli. Incluso en zonas más cercanas pudieron soportar hasta una intensidad de 9 mercalli. La profundidad del evento es de 35 kilómetros y el epicentro a solo 89 kilómetros al sur sur oeste de la localidad de Borgera, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, dejando una gran cantidad de réplicas como es común con eventos superficiales. Hasta el momento la mayor de ellas es de un 6.2 en la escala simbológica de momento. Por ahora se informa de 30 a los fallecidos según las autoridades del país, mientras 300 son los heridos. Esta cifra puede aumentar en los próximos días debido a que varias localidades se encuentran incomunicadas o aisladas por deslizamiento de tierra. Las clases están suspendidas en gran parte de la región y el aeropuerto de la localidad de Como estaría seriamente dañado, lo cual dificulta aún más la comunicación con pequeñas localidades donde reportan graves daños. Como efecto inmediato del terremoto 7.5, rápidamente el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico emitió un boletín descartando la posibilidad de la existencia de un tsunami para las costas del Pacífico y de dicho país, debido a que el evento se registró en continente y la magnitud es insuficiente para producir un tsunami. Papua Nueva Guinea, ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, es uno de los tantos países más sísmicos del mundo, expuesto a experimentar eventos de gran magnitud como ya lo ha demostrado en su historia reciente. Sin embargo, no todas las zonas en el cinturón de fuego del Pacífico tienen el mismo comportamiento o configuración tectónica. Papua Nueva Guinea está compuesta por dos grandes placas y por cuatro microplacas, la cual los responsables de este evento de 7.5 fue la placa australiana con la microplaca Woodlark, en un proceso de convergencia o más bien conocido en la geología como obducción. Lo que significa que la placa australiana, al ser de la misma densidad que la microplaca de Woodlark, intenta introducirse debajo de esta. Suena como subducción, ¿no? ¿Pero qué es lo que lo diferencia? Esta interacción de placas se encuentra en la corteza exclusivamente continental, lo cual genera una gran zona montañosa similar. Es el ejemplo de los Himalayas, donde la placa índica se enfrenta continentalmente con la placa euroasiática durante millones de años, causando una de las zonas montañosas más altas del planeta. En la zona donde se produjo el evento de 7.5 en la escala sismológica de momento, hay un importante desplazamiento de las placas, como todo evento sísmico mayor. A esta área se le llama ruptura. En el caso tenemos una ruptura de un largo de 100 kilómetros en dirección de noroeste a sureste y de ancho de 15 kilómetros aproximadamente. Dentro de esta área se registra el desplazamiento tectónico, lo que viene siendo la liberación de energía de un evento sísmico. Tras este terremoto 7.5, registró un desplazamiento máximo de 3 metros dentro del área ya mencionada, donde justamente se van a concentrar las réplicas que se pueden extender en un periodo de semanas o meses.